es que ahorita la marcha se subió en la cami cama pero como si nada de acuerdo era una emergencia de acuerdo vale que está bastante pero ¡Fuera! Muy bien, Sparkle ¿Eso es todo? Sí Eso ha sido todo Voy a detener a los pocas salvajes de aquí porque es que me están molestando Pero vamos ¡Genial! Otra vez Pero bueno Vale, sigue así ¿Qué es eso? Un Necans Espera, me voy a darle con Super Ball Este sí Voy a utilizar Super Ball porque yo creo que es un poco más difícil ¡Excelente! Tenía razón Pero bueno Ya tenemos un nuevo domingo Ah Y me voy a tener que quitar al Esbirro y al Eccans O sea, me tengo que quitar ambas cosas En fin, le voy a poner el emote al Eccans ¿De acuerdo? A ver Lo voy a llamarlo A ver Déjame acordarme el nombre de serpientes Es que no me acuerdo Pero bueno ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Cómo se llamaba? Vibora... Este de Kung Fu Panda Déjame acordarme Está Tigresa Mantis Tigresa Mantis Tigresa Este... Gruya Ay, como que es el otro La víbora Sí, sí Vibora o... No me acuerdo Creo que era víbora No, así Ahorita...